Un niño seguro y con autoestima probablemente se convierta en un adulto feliz y con confianza en sí mismo. Es por ello la importancia sobre cómo el padre de familia debe hablar de dicho tema con los niños y qué puede significar, recomienda Ángeles de May, directora de proyecto social Health Community. Primeramente hay que conocer qué es el concepto de la seguridad, especialmente de los niños. Hablamos básicamente de lo que es el sentido de la protección, que el niño se sienta reconfortado, que haya alguien atrás de que esté ahí para que lo ayude en cualquier situación de vulnerabilidad que él pueda presentar. Uno de los principales aspectos que como padres debemos entender que lo que es la seguridad, el niño es un concepto que lo entiende más con acto, es algo que se presenta desde el exterior hacia el interior, es decir, con todo lo que lo rodea, el ambiente, la forma en que nosotros nos demostramos ante él una estabilidad en el hogar. Si nosotros como padres no brindamos un hogar estable, no le damos la confianza, este niño no va desarrollando ese sentido de la seguridad, por lo tanto influye bastante en lo que es su autoestima, él va decayendo y no es capaz de poder enfrentar adversidades, los problemas que se le presentan en la vida. Agregó que existen muchas banderas de alerta que puede detectar que el niño tiene problemas de inseguridad. Existen muchas banderas de alerta que pueden demostrar que un niño tiene bastantes problemas de inseguridad, lo que deben hacer en este momento, como por ejemplo, bastantes hay en los colegios, existen niños que por la forma en que se crían en sus hogares, que tal vez son bien disfuncionales, se mantienen alejados del resto, no se integran, no llegan a ser buenos líderes entre sus grupos de amigos, e incluso presentan bastantes dificultades de educación, de crecimiento, inclusive de nutrición. Noticias 12, Darlen Tellez.